Para la Feria Virtual del Zócalo, el Fondo ha preparado una serie de presentaciones de nuevos libros que nos parecen importantes. Rocío y yo les vamos a contar qué vamos a presentar en el Zócalo a partir del próximo viernes que arranca la Feria Virtual. El Zócalo es una de nuestras ferias favoritas y vamos a extrañar mucho estar en la plancha, pero bueno, está muy bien que sigamos adelante. Y como dice Paco, pues tenemos ahorita unas novedades buenísimas de la colección popular. Les se las hemos contado en momentos desde el fondo, hemos entrevistado a todos los autores, pero ahora sí ya son libros que están arribando en nuestras librerías o que ya están distribuidos. El primero que vamos a presentar es Los Impostores, de Santiago Gamboa, con el que Paco Taibo va a platicar, ¿verdad? Esa novela es bastante divertida, misterio, ¿no, Paco? Y malvada. Es una novela que se dice que hablar de los negocios turbios, de los pirrurris, de la academia intelectual. Va a ser una novela de entrada, interesante, sabrosísima de leer. Sí, porque aparte tiene estos personajes que son mediocres y tratan de hacer lo que sea, ¿no? Por ganar puntos de la academia, por ganar fama, ¿no? Y eso que parece una exageración, una sátira, pues a lo mejor se parece más a la vida real de lo que creemos. La segunda novela. La luz prodigiosa de Fernando Marías es realmente, la presenta Julia Santibáñez y nuestro Andrés Ruiz y el autor, ¿no? Nos conectamos hasta Madrid con Fernando Marías. La verdad es que es una novela preciosa que se plantea que hubiera pasado si Federico García Lorca no hubiera muerto cuando fue asesinado. Para mí no es una novela que usaría un adjetivo raro. Es una novela enternecedora. Yo lloré cuando la leí. Es enternecedora. La manera como Fernando construye con un enorme ingenio la posibilidad de que Lorca no hubiera muerto y dejar que el lector poco a poco vaya descubriendo los hilos es apasionante. No, coincido contigo. Y nada más, pues esa fue su primera novela y ahora en esta revisión, pues para Fernando se cierra un círculo, ¿no? Esa entrevista fue también muy bonita. El siguiente que presentamos es La Alegría del escritor brasileño Luis Rufato, uno de los escritores más comprometidos socialmente, una voz fresca, digamos. Bueno, no, es un escritor relativamente joven. Y es un libro muy breve, es una novela que transcurre entre el onírico y las aventuras, ¿no? Y la memoria del personaje que se llama como el autor, como Luis Rufato, ¿no? Esa voy a estar yo acompañando al autor y pues la recomendamos mucho también de nuestra popular. El que sigue es nuestro examen extraordinario de Juan Villoro, que presentan Mariana H. y Jorge Comenzal, y por supuesto el autor. ¿Qué tal esos cuentos, Raquita? Es un libro de cuentos francamente bueno. Luis hizo una antología a su medida, a su cariño. Perdón, siempre lo confundo. Siempre lo dice con su papá. Es una antología hecha a su medida. Él encontró los cuentos y quería poner reunidos, pero además hay varios inéditos en la antología de cuentos que no se habían publicado. Yo creo que va a ser uno de los grandes libros que gusten a muchos en este final de año. Muchísimo. Bien barato. Bien barato. 140 pesos en coedición con Almadía. Y pues además lo de examen extraordinario es padrísimo. Lean la introducción de Juan, realmente vale la pena, porque es muy chistoso que dice que extraordinario es algo como especial. Y en realidad para nosotros irnos a examen extraordinario es como el último chance, ¿no? De pasar una materia, ¿no? Entonces, muy gracioso. No, no dijimos cuánto costaba el libro de La Luz, La Luz. Prodigiosa. Es que está recién entrando. Acaba de salir de imprenta. Lo vamos a distribuir. Pero, por supuesto, va a estar por debajo de los 200 pesos. No, es chiquito, es chiquito. Ay, chiquito, es chiquito. Menos de 100. Eso. Menos de 100. Menos de 100. Seguro menos de 100. Exacto. El quinto. Una de nuestras autoras, que yo estoy muy contenta de que salga, Carla Suárez, porque me gusta mucho ella, y tiene este libro que se llama El hijo del héroe, que trata de un chavo de 12 años que vive en La Habana y su papá se fue a la guerra de Angola, y lo matan en la guerra, y entonces de pronto se convierte en el hijo del héroe, y pues no sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces es una novela también muy entrañable, muy, muy bonita. Sí, una novela además con mucha rudeza, explorando el problema de la Revolución Cubana y sus mitos, y simultáneamente explorando el problema de de repente encontrarte con tu papá. Es una ausencia, pero es una ausencia que tiene una presencia tremenda sobre tus espaldas. Exactamente, lo presenta a la escritora Mayra Santos, ¿no? Desde Puerto Rico se conecta, y Carla desde Portugal, donde vive. Y tenemos nuevo libro de Óscar de la Borbolla, que ya saben que La rebeldía de pensar pues es un breviario al que le ha ido muy bien, y ahora hacemos este juego con dos novelas, todo está permitido, y nada es para tanto, que tienen los personajes de Gabriel y Gabriela en las dos novelas, y pues tienen los paralelismos de que ambos se dedican pues el primero, el personaje Gabriel, pues cae en un mundo de drogas, se va de su casa, no quiere ser peluquero como su familia, entonces cae en un mundo de historias y de desafortunadas decisiones, y Gabriela pues decide dedicarse, tampoco quiere vivir con su familia, con su madre, que es una madre de estas agobiantes, y decide dedicarse a la prostitución, ¿no? Entonces tiene como este juego de coqueteo con los hombres, hay mucho sexo, drogas y rock and roll, y seguramente para un público joven pues les va a encantar. De la Borbolla podrás quererlo mucho, muchísimo, pero una vez que te atrapen sus novelas, es un autor que verdaderamente te resuelve la tarde, y en este libro te resuelve dos tardes, porque son dos novelas cortas en un solo volumen para que sea más barato. Y quedó muy bonita la edición, no es por nada. Una más, la última. Tenemos, bueno, nuestros dos de Tierra Adentro que se presentan, está Cel Cabrera con este poemario que a mí me encanta también, de Perras, ¿no? Que es muy buen libro. En esta época donde estamos pensando el papel de la mujer en el mundo, pues creo que es un libro fenomenal, y está también Restaurante Bar Familiar, de Luis Lugo, que también es un libro de poesía, pero que se acerca a la microficción, y que va haciendo metáforas con los restaurantes, ¿no? Y de niños tenemos Once Cuentos Fantásticos de Casparavicius. Siempre me cuesta. Lo logramos, lo logramos. O sea, que va a estar bien buena nuestra programación. Bien, vamos a estar entonces a lo largo de los 10 días de la feria, y además vamos a tener una mecánica de librerías que al rato Fritz les va a explicar, en la cual las librerías de la Ciudad de México, les van a dar el número de librerías, la localización, van a estar abiertas, con sana distancia en las colas afuera, y cada vez que compres un libro, te regalan otro. Porque, y eso luego, algo de este programa lo va a informar Salmerón, vamos a regalar 6 libros nosotros, junto con la Secretaría de Cultura del DF, tres libros, La Brigada para Leer en Libertad, y un libro, La Secretaría de Cultura, que hicimos juntos, que es la antología de poesía de Antonio Machado. Entonces, alguien me dijo, y si quiero llevarme dos libros, pues haces dos compras, güey. Me lo dijo un cuate. Con dos tickets. Con dos tickets. Pero eso es trampa. No vamos a decir nada. No vamos a decir nada. Es trampa de la buena. Es trampa del que lee. De esta manera que también es válida la oferta de los regalos para las ventas a domicilio. Todas nuestras librerías van a estar en lógica de recibir pedidos por teléfono. Y entonces, ahí va su regalo con ellos, de los libros que va a regalarse en la feria. Luego hablaremos de qué libros. Y va a haber un equipo especial. No es por nada, están bien buenos. Y va a haber un equipo especial de bicicleteros que pone la Secretaría de Cultura del DF para hacer reparto a domicilio en toda la zona urbana. Y algo más, sí. Pues vamos a tener un montón de ofertas, que eso también va a estar muy bueno, la compra de libros, ¿no? Como la de los breviarios. Dentro de un instante aparece el segundo carrusel que hicimos el equipo del fondo diciendo cuáles son los 42 breviarios. Los primeros los anunciamos la semana pasada. La segunda tanda la anunciamos dentro de unos instantes que van a estar a 50 pesos. No sé si la oferta va a llegar a esta provincia. Sí, en librerías va a llegar a la provincia los breviarios a 50 pesos. E incluso va a llegar a nuestras filiales internacionales los breviarios a 50 pesos. Dependiendo de disponibilidad. Porque de algunos teníamos 300 ejemplares y se van a ir luego, luego. De otros había 600, o sea, habrá en todos lados. Y luego volveremos, Rocío y yo, a hablarles de otras ofertas que va a haber durante la Feria de Sopla.